La segunda cita con Joseph Es que para mí es muy difícil creer que alguien haga tanto por mí ¿Y cuando alguien lo hace? ¿Lo dudas? Pues sí, porque nadie lo ha hecho Entonces ahorita voy a seguir haciendo el mérito para que ya me creas Y pues yo creo que sí, o sea, como que entre él y yo nos podremos decir los gustos de cada quien ¿Yo te caigo mal, acaso? No, pues, sí Es lo único que quiero, sinceridad, y ya De ahí en fuera ya todo lo material y así, pues ya es Pero lo principal es que me quiera, que sea reciproco y pues que sea fiel ¿Entonces tú crees en las relaciones a distancia? Sí, por supuesto que sí O sea, mientras tú respetes y quieres compartir con la persona Pues eso no va a faltar, o sea, no vas a estar con otra persona Yo creo que ha puesto barreras porque no sé qué amor pasado de haber tenido La verdad es que yo creo que a lo mejor lo quería y sí le sufrió un poquillo Y tiene miedo a que le pase lo mismo, eso es lo que yo pienso Pues estando cerquita te fallan, imagínate Es que no sé con quién haya salido Me voy bien, me voy feliz, me voy bien, me cae muy bien, la verdad De darle otra cita, pues Pues, quién sabe Dicen por ahí que hueso duro de roer, mi querida Yusa Ay, Yusa, ya veremos qué decisión tomas Bebesita Bebe, Yusa, yo te tengo un... así de que eres niña buena Y he estado viendo que te la pasas comentando a chavos que el corazón es roto Malo Aparte de chavos malos Que le estás tirando la onda a otros ¿Qué onda con eso? No, bueno, te hablas del comentario que... A ver, mi vida, aquí, ahí está Te hablas del comentario que... No te estamos escuchando, Yusa Que hice, bueno, en Instagram Comenté a... bueno, es que la verdad soy muy fan de una persona desde hace años ¿Cuál hace años? Nadie lo conocía hace un mes Bueno, yo lo conocía desde hace como siete años Ay, ay, no Pero bueno Y por eso le escribes, me encantas, corazón roto O sea, desde hace años Bueno, yo creo que tienes que ser un poquito más segura Porque algo dijiste en la cita de No puedo creer que alguien haga tanto por mí Entonces creo que tú sí debes de creértela para que... Pues encuentres realmente el amor O sea, el amor primero tiene que nacer de ti hacia ti Para que lo puedas encontrar en otra persona Montse Como ahorita, yo siempre le he dicho, te quedo un chorro Pero lo mismo que la vez pasada le dije yo a Karina A Karime Primero te tienes que creer tú Eres muy bonita, eres una niña muy bien Y va a llegar un morrillo Bueno, un flechado que... Un morrillo Un flechado Que llegue por ti como eres Pero te tienes que... Te la tienes que creer pues No porque... Si nos salió un barro Todo el tiempo vas a estar así No, pues somos seres humanos y somos mujeres Y la belleza está por dentro Y cuando tú seas segura Y aunque tengas tenis, zapatillas, chancas, lo que sea Cuando tú seas segura vas a encontrar el hombre que tú quieres ¡Alante! Yo o sea, la verdad Ya en esta cita lo que vi Vi algo muy distinto A lo que yo hablé, ¿no? La vez pasada Me consta que él viene desde muy lejos Toma autobús para poder venir a verte Y la verdad Es algo que tienes que valorar mucho Los detalles no siempre vienen de lo material Sino que... Vamos, ojalá y tengan buena suerte con esto Yusa, ¿quieres otra cita con Joseph? ¿Sí o no, Yusa? ¿Sí o no? ¿No? Es bateado Ya eres bate, bate, bateado Ya eres bate, 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 bateado ¡Bien! ¡No perderte ningún detalle! ¡Gracias!